No me dejan decidir, yo quiero vivir Bien, estamos aquí de nuevo, vamos haciendo silencio, ¿vale? para iniciar El tema del que vamos a tratar ahora es el noviazgo y está relacionado de manera directa con el amor auténtico o con lo que debería ser el amor auténtico, ¿ok? Bien, vamos a empezar diciendo o describiendo el amor hoy diferenciándolo después del amor verdadero y cómo se aplica ese amor verdadero al noviazgo Tres puntos, he intentado ser conciso, breve, a ver si transmitimos la idea ¿Ok? ¿Quién alguna vez se ha enamorado? Aquí, que levante la mano Algunos levantan dos manos, dos veces Bueno, está bien, está bien Ni modo Es una experiencia hermosa Pero no por eso tan clara como nos gustaría que fuera Cuando nos enamoramos, esperamos que ese amor sea para siempre Pero la experiencia nos demuestra que por desgracia eso no fue para siempre ¿Ok? Entonces Al que hable le damos una patada y lo sacamos de aquí, ¿sí o no? ¿Sí? Me gusta Ok, ya, silencio Atrás también Ok, bien, bien Listo Bien El amor hoy ¿Ok? Hoy en día Como a lo largo de toda la historia Todos queremos encontrar el amor El amor lo ligamos a una felicidad indescriptible ¿Ok? Sin embargo, los medios de comunicación se han encargado de meternos en la cabeza que el amor es algo espontáneo Que el amor es algo espontáneo Y por tanto, apenas nos enamoramos y estamos diciendo Te amo Quiero estar contigo siempre La palabra amor es muy fuerte No es para usarse No es para usarse a la ligera Y es esta Maldita concepción de amor La que nos ha llevado a caer un escepticismo respecto del amor ¿Por qué? Porque nos enamoramos Te amo Se acaba Me enamoro de otro Te amo Se acaba Me enamoro de otra Te amo Se acaba El amor no existe Claro El amor espontáneo no existe Ojo Cuidado No es que el amor no exista Es que la concepción de amor que nos han metido en la cabeza no existe Y por eso nos encontramos persiguiendo como amor Algo Que no es amor Y nunca lo fue Entonces Esta concepción de amor Es una de nuestras más grandes desgracias ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho para el amor Pero si a ti te cambia la concepción de amor Te condeno a una eterna infelicidad Ahora Hoy en día hay dos maneras reductivas de concebir el amor Uno El amor como sentimiento ¿Ok? O el amor como pasión Y más en específico sobre todo para nosotros los varones como algo sensual, sexual ¿Ok? Tanto el amor como sentimiento como el amor como pasión Anhelan buscan una relación estable un para siempre Inconscientemente todos nosotros al amor al que denominamos como amor auténtico le ponemos una característica para siempre Queremos que sea para siempre Pero nos chocamos con la sorpresa de que tanto el amor sentimiento como el amor pasión se desvanecen Entonces si tú quieres buscar un para siempre no lo busques dentro del sentimiento dentro de la pasión Si tú quieres un amor para siempre el sentimiento y la pasión no te lo van a dar ¿Por qué? Porque el sentimiento y la pasión no son para siempre Si yo te digo te amo y siempre quiero estar contigo Mentira Y no puedo buscar un amor para siempre basado en un sentimiento porque el sentimiento hoy está y mañana no está Si tú dices que amas en base a un sentimiento No digo que lo pienses dos veces Mejor cierra la boca No hables Sí porque todavía quizás te falte un poquito Es un proceso Es un proceso Hay que tomarlo con calma Es un proceso No hay que apurarnos ¿Bien? Entonces muchos buscamos el amor para siempre basado en el sentimiento y la pasión Si para ti el amor es un sentimiento déjame decirte que el amor para siempre quizás nunca lo encuentres Yo a veces cuando voy a los colegios pregunto a los chicos ¿Qué es el amor? Y todo Dice Un lindo sentimiento Yo no sé si reír me voy a darles una cachetada Yo le digo Bueno Yo a ojo cerrado sin conocerte Pero por el simple hecho de que tú me digas que el amor es un lindo sentimiento Yo puedo decirte que tú ya has estado con más de dos O con más de uno Y todos dicen Sí Y yo claro Porque si para ti el amor es un sentimiento El sentimiento hoy estar aquí mañana aquí mañana aquí mañana aquí Y oh casualidad Ese amor sentimiento te llevó a convertirte quizás en un cualquiera o en una cualquiera Da igual Y lo pronto es que tú lo hacías de buena voluntad porque pensabas que era amor No El amor es más que sentimiento El amor es más que pasión ¿Se acuerdan de lo que dijo la hermana ayer? Sensible Sí Pero también espiritual Y sobre todo espiritual Vamos a tratar de entender un poco esto de la espiritualidad Es algo muy concreto ¿Ok? No resulta ser tan abstracto al final ¿Ok? Cuando estamos enamorados Entendido como este sentimiento que nos embarga este estado de ánimo que parece que todo es pequeño si se refiere a la persona de la cual estamos enamorados ¿Ok? En este estado de enamoramiento nos suceden tres cosas Primero tu ego desciende Es decir eres capaz de aguantar cualquier cosa Bueno habré estado molesta por eso seguro que me miro así Pero si otro te hubiera mirado así seguro que no se lo pasabas O si otro te hubiera hecho eso seguro que no se lo pasabas Entonces un abajamiento del ego ¿Ok? Que está acompañado de una ilusión de perfección respecto de la otra persona Piensas que la otra persona es perfecta No Es que ella Ella es ella O sea Tú eres fea pero ella no O sea ella está a otro nivel ¿No? Ella está a otro nivel ¿No? Y esto va acompañado de una falta de realismo Ojo No es que no seamos sinceros Somos sinceros Pero no somos realistas En esos momentos para nosotros de verdad esa persona parece como perfecta Como digna de todo Hasta que te casas pasan tres años y no mueves ni un dedo por ella ¿Por qué? Porque quizás solamente estabas enamorado De ahí la frase Esa frase tan genial que quizás muchos de ustedes la conozcan Si estás enamorado y si solo estás enamorado No te cases El matrimonio es algo serio Bueno fuera que sea solo un sentimiento Ya me hubiera casado hace tiempo No, no El matrimonio es algo serio El amor es algo serio Entonces El enamoramiento ese estado de ánimo en el que te encuentras y que todo te parece genial No es amor ¿Por qué? y lo vamos a entender mejor más adelante Primero que nada porque no es un acto voluntario No hay una decisión de base A veces nos enamoramos del más pesado o de la más pesada Yo me acuerdo yo en el colegio me enamoré de la más pesada de la que menos me caía Cosas que pasan Cosas que pasan ¿Ok? No requiere esfuerzo Todo lo que hace dentro de este estado de enamoramiento parece sencillo Parece sencillísimo Eres capaz de viajar dos horas tres horas para ir a verla ir y volver y en vez de regresar cansado regresas como fortalecido mañana voy otra vez ¿No? Como que No requiere esfuerzo No requiere esfuerzo Y Ojo No hay interés genuino en el bien de la otra persona Y por todo esto el enamoramiento cuidado no es amor ¿Qué pasa? No hay interés genuino Ejemplo Aterricemos Quizás me estoy yendo por las nubes Tenemos aquí a Mengana y Mengano ¿Ok? Digo su nombre porque sé que nadie se llama así Espero ¿Ok? Tenemos aquí a Mengano y Mengana y a Mengano le gusta ir de fiesta le gusta atonear le gusta eso terminar por los suelos estar con mujeres pero resulta que está enamorado ¿Ok? o lleva una relación de enamoramiento con Mengana ¿Ok? la cual es una chica más bien cabal más bien seria Fin de semana Mengano le dice a Mengana vaya nombre que me he inventado le dice vamos de fiesta ¿No? hay una fiesta y yo quiero que tú vengas conmigo porque quiero estar contigo y Mengana le dice ¡No! porque tú vas a la fiesta inmediatamente empiezas a chupar te emborrachas empiezas a tontear con las chicas gastas dinero al día siguiente solo te queda un terrible dolor de cabeza y Mengano le dice a Mengana ya sabía yo ¿pa' qué rayas me habré metido con la monja del salón? sabía que contigo no iba a poder hacer nada y Mengana se siente mal Mengana se siente mal y le dice vale voy a ir contigo y Mengano le dice bien eres mi reina yo te quiero mucho eres la más linda ¿ok? van a la fiesta y dicho y hecho Mengano se emborracha gasta dinero está tonteada con mujeres al día siguiente dolor de cabeza ¿qué de bueno salió para Mengano de esa noche? bueno para Mengano no para el del bar quizás sí porque ganó dinero pero para Mengano nada y Menganita lo sabía pero aún así sabiéndolo no fue capaz de apostar por el bien auténtico de Mengano ¿por qué? porque en el estado de enamoramiento muchas veces no buscamos el bien del ser amado o del que decimos amar sino los bienes que de él podemos recabar es decir a Mengano no le interesa el bien auténtico de Mengano lo único que le interesa es el bien que de él puede recabar es decir el afecto y aquí un chico una chica que tenga una carencia afectiva un vacío afectivo somos muy manipulables muy manipulables entonces cuidado hay que aquí saber distinguir entonces esta concepción metamos en relación esta concepción reductiva de amor con el matrimonio ok o el enamoramiento y matrimonio bien muchos dicen no te cases porque después de que te casas el amor se acaba mejor no te cases entonces la gran pregunta es ¿qué pasa con el amor después del matrimonio? pasa lo siguiente que si tú estás enamorado ok así como lo he descrito y te casas para perpetuar tu amor ese que tú llamas amor es muy posible que desaparezca después del matrimonio ¿por qué? o mejor dicho me corrijo no es que el amor desaparezca después del matrimonio es que nunca hubo amor hubo solo sentimientos si tú te casas basado en un sentimiento avísame para ir preparando al ataúd no sé ¿no? cuidado ¿eh? ¿qué pasa con el amor después del matrimonio? no, no con el amor no pasa nada es que tú nunca has conocido el amor punto basta un lindo sentimiento si tenías yo también me puedo sentir bien con el perro ¿sabes? pero ahí no hay amor ahora esto nos lleva a cuestionar la institución del matrimonio y ya estamos hinchados de escuchar que el matrimonio está en crisis ¿ok? y nos preguntamos si es una institución si sigue siendo una institución válida para nuestro siglo vale allá en el en el renacimiento quizás pero ahora en el 2018 el matrimonio es decir la fidelidad ¿en serio? ¿en serio? aquí el problema no es que sea de la institución matrimonial sino es de la preparación que se tiene para llegar a él la crisis del matrimonio evidencia una crisis que la antecede que es la crisis de los sujetos que van a conformar ese matrimonio el matrimonio no es el problema el matrimonio es la concepción de amor que tú tengas problemas entonces este amor como sentimiento este amor como pasión es una desgracia no sé si se irán dando cuenta pero yo del sentimiento no soy muy amigo la verdad es que casi nunca le hago caso pero justamente porque este amor sentimiento este amor pasión se está convirtiendo en la más grande desgracia no digo de la sociedad hablo de ti y de mí cuántas veces has dicho te amo y después te ha dolido que te dejen tú pensabas que era amor tranquila es muy posible que era solo un sentimiento ¿ok? te paso el trapito para que no llores tanto ¿ok? ¿vale? entonces necesitamos un giro ¿ok? necesitamos un giro en nuestra vivencia del amor no podemos seguir considerando el amor como sentimiento el amor como pasión porque eso no es para siempre entonces tampoco tendremos un amor para siempre y tampoco una felicidad para siempre es decir el amor como sentimiento como nos lo vienen vendiendo es una gran desgracia para nosotros ¿eh? amor auténtico estamos hinchados quizás de escuchar amor auténtico pero vamos a tratar de dar más características de este amor auténtico siempre en sintonía con lo que dijo la hermana Natalia ayer si ustedes son capaces de aunar la conferencia de la hermana Natalia con la de pornografía y esta van a abrir un hilo conductor muy bueno ¿ok? vamos a partir ¿vale? estas son familias de verdad 1, 2, 3, 4, 5, 6 y dicen que afuera hay 5 más el amor fecundo ¿ok? que es garantía de un amor de verdad ¿eh? es garantía de un amor de verdad bien ahora pasemos a hablar del amor auténtico ¿ok? y si tienen dudas pregúntenle a ellas ¿ok? hagamos dos grandes distinciones ¿ok? en el mundo católico se hacen dos grandes distinciones el amor de benevolencia y el amor de concupiscencia ¿ok? el amor de benevolencia es el amor propio de Dios ¿ok? es el que siempre no importa que busca tu bien quiere tu bien aunque tú le escupas en la cara es justamente lo que conmueve lo que nos conmueve nos ha conmovido a muchos de nosotros que habiéndole metido un escupitajo en la cara a Dios no una ni dos sino muchas veces siempre te espera con los brazos abiertos esto es lo que mueve del catolicismo esto es lo que atrae del catolicismo bueno, a mí ¿ok? entonces este amor benevolente es propio de Dios después tenemos un amor concupiscente que no busca el bien auténtico del ser amado como el amor benevolente y no está siempre allí sino que busca un bien aparente como el de menganita con menganito por ejemplo estaba interesado en aquello que de menganito podía recabar los afectos las caricias las miradas el tener una relación que parece estable una falsa seguridad entre otras cosas ¿ok? entonces tenemos estos dos grandes tipos de amores el amor que llena el corazón humano es el amor benevolente cuanto más cerca se está o cuanto más se parezca nuestro amor al amor de Dios más llenará nuestro corazón ¿por qué creen que muchos matrimonios en crisis vuelven a resurgir cuando Dios entra en sus vidas? ¿por qué? porque solamente Dios tiene el amor auténtico nos guste o no si no me crees espera cuando esté medio podrido reza a un ave maría recurre a Dios y seguro que te ayuda si te dejas ayudar seguro que te ayuda ¿ok? entonces este amor auténtico tal como nosotros tenemos que plasmarlo en nuestra vida no así como no 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 tal como nosotros tenemos que plasmarlo en nuestras vidas tiene algunas características que es importante tenerlas claras ¿ok? para que antes de decir te amo lo pienses y vas a ver que puede que pase un año o dos y no uses la palabra te amo todavía ¿ok? primero que nada el amor es la entrega de uno mismo en busca del bien del ser amado entrega cosa concreta ¿para qué? para tu bien yo me entrego para tu bien es lo hermoso del matrimonio lo hermoso del matrimonio es que yo te poseo en la medida en la medida en que tú te me entregas y no te poseo en la medida en que te abrazo no 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 puede tenerte muy abrazada aquí pero tu cabeza puede estar en otro lado es lo lindo es la entrega es lo hermoso del matrimonio que te posee o yo te poseo en la medida en que tú te me entregas es genial ahora este amor tiene características primero es un acto racional es decir no es espontáneo lo siento no es espontáneo ok el amor a primera vista bueno yo no creo en el amor a primera vista ok yo a primera vista puedo sentir una gran atracción por una chica pero después en el día a día es donde yo voy a demostrar el amor incluso cuando es impulso deje de estar ahora acto racional que se basa en una voluntad libre es una decisión les voy anticipando algunas cositas el amor es decisión no sentimiento decisión que puede incluir pasión y sentimiento pero aunque no incluya pasión y sentimiento porque yo te amo yo voy a estar ahí para ti aunque me cueste la vida voy a estar ahí por ti porque he tomado una determinada determinación de buscar tu bien esto llena el corazón humano porque sé que siempre va a estar para mí pero esto no se consigue en una semana ni en un mes ni en un año no no veremos que busca el bien de la otra persona ya lo hemos dicho y que no es interesado sino sacrificado vamos a tratar a tratar de entender un poquillo más estas características acto racional que nace de la inteligencia y la voluntad libre es decir es un acto consciente y deliberado no es espontáneo tiene una base en la decisión y que apunta al para siempre a través del día a día el amor para siempre no existe existe el amor de todos los días Juan Pablo II tiene una frase que me gusta mucho y dice no podemos amar para siempre si no estamos dispuestos a amar en el día a día ahora la base de esta entrega es una decisión el amor es decisión el amor es entrega el amor es sacrificio es una decisión que necesita como condición una voluntad libre es decir que si tu voluntad está adherida o está media podrida ok por algunos vicios que puedas tener esa decisión se te va a dificultar ejemplo me engano y me engana ok me engano y me engana están casados y me engano le dice yo te amo eres lo mejor que me ha pasado eres la mujer de mi vida quiero estar siempre contigo y están casados llevan varios años casados me engana se pone contenta al día siguiente me engano va por la calle y pasa una chica guapísima ok se pone a conversar y pasan límites que no debían pasar me engano ¿tiene amor de verdad? no ¿por qué? ah no lo demostró pero ¿por qué no lo demostró? a ver levanten la mano porque se han dado cuenta son varios y no sé a quién mirar a ver levanten la mano ¿por qué no ama de verdad me engano? sí no tomó la decisión bien yo quiero que vayas más abajo todavía más abajo sí no la respeta pero ¿por qué no la puede respetar? ¿por qué no la puede amar? pero ¿por qué no está entregado totalmente? bueno bueno sí porque no tiene a Dios eso sí eso sí bien porque no hay de base una decisión que se base en una voluntad libre es decir si no tengo una voluntad libre que es capaz de renunciar a todo aquello que me hace daño bien si yo no tengo una voluntad libre capaz de renunciar a todo lo que me hace daño a mí y a mi relación aunque yo quiera amar aunque tenga la intención de amar no voy a poder amar no digo que Menganito no esté dispuesto a amar a su esposa quizás quiera hacerlo quizás esté dispuesto pero no puede hacerlo porque tiene una voluntad viciada que no le permite mantenerse firme en su decisión libertad amor de verdad ser libre nos combina a todos pero la libertad tiene un contenido el contenido de la libertad es el bien no es lo que se me da la gana yo soy libre por eso me suicido una libertad que termina consigo misma pues no es libertad la libertad tiene sentido en la medida ok en que colabora con mi bien personal con mi realización personal digo yo soy libre me clavo un puñal usted mira tú estás mal de la cabeza tú no eres libre lo mismo aquí sin una voluntad libre no puedo decir te amo ¿por qué? porque el amor exige todo todo el amor lo exige todo y es por eso que es hermoso porque tienes al otro en su totalidad es genial el amor segunda característica busca el bien de la otra persona ya he dicho el bien genuino no el bien aparente el bien de la otra persona es decir esa relación tiene que generar en ti una mejor persona a base de virtudes la virtud es el punto medio ok es decir vas a estar aquí encontrando un equilibrio que te permita ser feliz ok es decir esa relación te tiene que estar ayudando a ser una mejor persona ¿cómo se dice mi relación está bien? fácil desde que tienes la relación ¿eres una mejor persona? ¿o gastas más dinero chupando cerveza yendo a fiestas que no ganas nada? si antes no tomabas y después de la relación tomas y vas a sitios que no deberías ir esa relación no te está haciendo bien no está buscando el bien auténtico que es el bien personal mucho se podría hablar de esto es interesante el tema del bien pero bueno tercera característica el amor no es interesado sino sacrificado es por eso que el amor de Jesucristo atrae tantos corazones a mí siempre me gustó la frase de los gálatas cuando Pablo pregunta ¿quién es Cristo? el que me amó y se entregó por mí es por eso que yo soy capaz de fastidiarme la vida y seguir a Cristo ser católico no es ningún chiste tienes que tener una razón muy fuerte debajo esa razón es que un Dios murió por ti y fíjate sigue vivo vale la pena vale la pena seguir a alguien así yo creo que sí entonces el amor no es interesado sino es sacrificado el amor incluye dolor el dolor hace parte de nuestra vida quien quiera buscar una vida sin dolor oye quizás ¿qué te digo? eso no lo vas a encontrar ni aquí ni quizás en la otra vida te diría quieres una vida sin dolor te diría suicídate pero es que igual te vas al infierno y sigues sufriendo así que no tampoco te lo voy a decir ¿ok? el dolor hace parte de nuestra vida ¿ok? y está siempre presente y dentro del amor esto no es una excepción ¿ok? hay una frase muy buena que me gusta mucho y dice así corazón que no quiera sufrir dolores pase la vida libre de amores ¿por qué? porque en el amor sufrirás sufrirás y mucho entonces esa felicidad que el matrimonio te va a dar es perfecta dentro o con muchas imperfecciones ¿por qué? porque la felicidad perfecta aquí no existe en el otro mundo si cuando estoy solamente con Dios pero tranquilo no todo es tragedia ¿ok? no hay persona perfecta de allí la posibilidad de sacrificio que vamos a tener nosotros para demostrar que la amamos no hay persona perfecta es decir siempre va a tener algún defecto que muy posiblemente nos haga sufrir claro que sí pero buenas noticias ese defecto más allá de ser solamente tristeza es una posibilidad de demostrar tu amor Dios todo lo hizo bien incluso después del pecado no sé cómo rabios habrá hecho para arreglarlo también pero pero lo ha hecho lo ha hecho gracias a que tú eres imperfecta a través de tus imperfecciones te voy a demostrar mi amor porque si no te amara si yo no te amara te daría una patada y hace rato te hubiera te hubiera mandado a otro sitio pero porque te amo estoy aquí por tu bien bendita imperfección como dice el pregón Pascual feliz culpa que nos mereció tal redentor tal alegría feliz imperfección que me va a demostrar que me va a hacer posible demostrarte que te amo imperfección posibilidad de amar a través del sacrificio basta espero que lo haya concretado bien ahora el amor es todo lo que he dicho ok y uno tiene un resumen perfecto en el crucificado quieres saber que es amor ponte delante de un crucifijo decisión total aunque tú lo rechaces está ahí muere por ti ahí está que lindo eso es amor de verdad resumiendo todo mira un crucifijo ya está se acabó el lío ahí vas a aprender ok entonces el amor auténtico no es ok no es espontáneo déjate de chorradas el amor auténtico no es espontáneo cuesta amar se aprende todos los días yo no te amo para siempre yo te amo todos los días y por eso algún día llegaré a amarte por siempre todos los días no es espontáneo yo todos los días decido jugármelas por tu bien y por tanto no se da sin esfuerzo requiere esfuerzo claro una persona que te diga te amo y no tenga que probarlo a través de ningún esfuerzo me colo pero yo no le creería lo voy a empezar a creer cuando empiece a esforzarse a superar ciertas dificultades y se sacrifique por mí ahí diga sí quizás tú me ames quizás mantente así un año a ver qué pasa no y por último no nace del sentimiento no ok nace de la voluntad libre que va a decidirse por tu bien ok tranquilo no llores no te desanimes una vez en Cusco estaba dando yo esta charla y al final de la charla se me acerca una chica y empieza a hablar conmigo y me dice voy a terminar con mi enamorado porque me da cuenta que no lo amo yo me dije así yo no venía aquí para que termines con tu flaco pero bueno si quieres acabar con él ya es cosa tuya pero por qué porque se dio cuenta que no la amaba y hablándome hablándome resulta que un mes antes había estado con otro y ya claro cuando me dijo eso yo le dije no sí tienes que terminar con él porque porque seguro que no que no va a ir a ningún lado entonces cuidado ahora el enamoramiento no es todo desgracia no 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 el enamoramiento bien llevado está llamado a convertirse en amor verdadero es decir lo que Dios primero te facilita a través del sentimiento tú tienes que realizarlo a través de una decisión firme de todos los días siempre con la ayuda de Dios estás enamorada bien por ti conviértelo en amor auténtico a través del sacrificio que entrega la paciencia vamos a ver también vamos a seguir aterrizando un poco ¿no? entonces yo siempre cuando digo que el amor es una decisión los chicos como que se me ah que fome que aburrido que manso solamente ¿ok? cuando tengo a alguien cuyo amor por mí se base en una decisión firme inamovible que está dispuesta a buscar mi bien solamente allí mi corazón encuentra paz lo que llena el corazón humano no es enamorarse es amarse y eso se da a través del tiempo no se da en un mes ni un año bueno fuera bueno fuera se da todos los días todos los días hasta que te mueras y cuando te mueras ahí dirás te amo para siempre ¿por qué? porque participarás del amor de Dios que es eterno ahí tu amor habrá llegado a ser eterno pero habrá llegado a ser eterno porque fue capaz de mantenerse en el día a día si no 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 llega no llega en cambio el amor sentimiento es una tontería el amor sentimiento es una tontería ¿por qué? porque es fuente de incertidumbre fíjate si yo voy a basar yo voy a basar mi relación sobre el sentimiento que mi novia tiene hacia mí pues igual hoy me quiere y mañana me dice que no porque dice no, ya no siento nada por ti te apesta la boca no, no, no me apesta la boca se le fue el sentimiento se le fue el sentimiento y se fue el amor claro, si el amor es sentimiento voy a estar obligado a ir toda la vida haciendo malabares para ir despertando ese ese lindo sentimiento en cambio si el amor es decisión tranquilo muéstrate tal cual eres porque seguirás teniendo amor ahora este amor decisión se ve muy bien después del enamoramiento es decir el enamoramiento los psicólogos dicen que dura año y medio dos años ¿vale? si después de dos años esa chica ya no te parece tan perfecta dice ya no te parece tan perfecta pero si aún así cuando deje de parecerte tan perfecta eres capaz de decidirte por su bien y estar a su lado enhorabuena estás empezando a vivir el amor de verdad eso si es amor auténtico porque hay una decisión y es lo que le va a traer seguridad a tu novio o a tu novia yo me siento seguro con mi novia porque sé que independientemente del sentimiento o de la pasión ella va a estar ahí por mí pero esto no se cultive en un mes ni en un año va a depender del estilo de vida que la otra persona venga trayendo ahora si es una persona cabal recta pues bien quizás el tiempo se reduzca pero si es una persona que sale de vicios quizás el tiempo se alarme no digo que el amor sea imposible para las personas que están en un vicio es posible pero primero recupera tu libertad para que después tengas la capacidad de amar ok y aquí quiero ponerles un video de Juan Pablo II y que justamente porque el amor es decisión es capaz de sobreponerse a todo ok les dejo con el video el amor vence siempre el amor vence siempre como Cristo ha vencido el amor ha vencido el amor vence siempre aunque en ocasiones ante sucesos y situaciones concretas pueda parecernos impotente Cristo parecía impotente en la cruz Dios siempre puede más ¿por qué Dios es amor? porque Dios es capacidad infinita de hacer el bien cuando tú te conviertas en capacidad no voy a decir infinita pero casi infinita de hacer el bien a esa persona que Dios te ha puesto delante bien por ti llenarás el corazón de esa persona lo llenarás es por esto que el amor existe para los feos y para los lindos ¿no? es una gran ventaja bien sigamos aterrizando ya hemos dicho hemos descrito el amor hoy después hemos que es una falsedad después hemos dicho que es el amor auténtico ¿ok? si quieren resumir en pocas palabras el amor es Dios en la medida en que te asemejes a Dios amarás de verdad ahora vamos a ver cómo se aplica ese amor en el noviazgo ¿ok? tengo 10 minutos creo así que vamos a correr ¿qué es el noviazgo? esto es lo que yo considero que es el noviazgo ¿ok? es una etapa de discernimiento discernimiento acto racional en el que probamos a nosotros mismos y al otro el amor que decimos estar dispuestos a profesarle para siempre es decir yo creo que amo esta chica vamos a ver si supero las pruebas el noviazgo etapa de discernimiento en la que te vas a dar cuenta en la que vas a no dar cuenta mejor más concreto vas a demostrar a través de cosas concretas te vas a demostrar a ti mismo y a la otra o al otro si realmente lo amas y estás dispuesto a mantener ese amor por siempre el noviazgo es algo serio muy serio cuando dicen estás de novios es para decirle papito voy a rezar por ti porque sabes lo que te puede pasar antes era muy sencillo ¿por qué? porque el papá te decía te casas con esta te casas con este y adiós si algo iba mal era culpa del viejo no era culpa tuya ¿no? en cambio ahora no ahora somos nosotros mismos los que elegimos nuestra felicidad o nuestra desgracia depende como entiendas el amor y como lo vivas no solamente la capacidad de darte cuenta sino la capacidad de a través de una voluntad libre vivirlo bien ahora ya hemos dicho que el noviazgo es un discernimiento y tres puntos ¿ok? tres puntos que tienes que ver dentro del noviazgo primero o que tiene que tener tu noviazgo conocimiento trato y aceptación y mejora nada más bueno voy a intentar resumir ¿ok? conocimiento es decir tienes que entrar en el mundo de las ideas del otro conocer los valores que guían su vida ¿por qué? porque el amor el amor no es ciego el enamoramiento es ciego el amor no lo es una vez iba yo en un taxi y la verdad es que iba bastante cansado digo por la respuesta que le di al señor después y me estaba no sé por qué empezó a hablarme de sus experiencias amorosas la verdad es que no entiendo por qué y de repente dice bueno pues es que así es me dice ya tú sabes el amor es ciego y yo estaba así en la ventana así un calor y le digo el amor no es ciego otra cosa es que tu amor es medio tonto el amor no es ciego el amor conoce conoce las debilidades del otro y aún así está dispuesto a jugárselas por él da risa cuando ves el padre cuando va a casar a los novios dice bueno saben ustedes que van a tener que sufrir mucho ¿verdad? y los novios sí padre que se va a casar mucho digo a eso a eso no los cases ¿por qué? porque la madurez del amor muchas veces se da a través del sufrimiento dice sí padre esta chica este chico me ha costado lágrimas y estoy convencido de que Dios la quiere a mi lado cosas terribles hemos podido pasar pero yo aún así quiero estar con ella no es ciego el amor no es ciego es decir casi tú en tu pareja no ves ningún defecto pobrecito ¿ok? porque no existe la persona perfecta no existe la persona perfecta ¿ok? bien esto me lo salto porque ya se va el tiempo el trato en el trato te vas a dar cuenta o vas a comprobar lo que el otro dice ser de palabra ¿ok? de ahí la importancia de salir a cenar de salir con amigos de relacionarse para comprobar en la realidad lo que él dice ser de palabra ¿ok? y aquí hay que tener en cuenta un par de cosillas primero sus prioridades si ves que es una persona totalmente metida en el trabajo está bien pero si es excesivamente metida en el trabajo que deja de lado incluso familia o responsabilidades en el hogar para atender el trabajo cuidado porque es posible que para él o para ella el trabajo sea lo más importante y en un matrimonio el trabajo no es lo más importante yo trabajo para tener algo que comer dentro del matrimonio porque el trabajo dignifica a la persona pero el trabajo puedo conseguirlo en cualquier parte el amor que Dios me dé a través de esta mujer no puedo conseguirlo en cualquier parte Dios designó una mujer para ti un varón para ti trabajos haz lo que quieras que sea honesto nada más que sea honrado ¿no? ¿qué piensa sobre ser padre o ser madre? si lo que él quiere o lo que ella quiere es casarse y bueno y que pasen un par de años que cuando dicen ya veremos los hijos después es como decir no queremos casi tener hijos ¿ok? acúrrense que el amor fecundo estos estos 15 que están por aquí creo ¿ok? son prueba de un amor auténtico de un amor de verdad te amo te amo tanto que te entrego mi capacidad de ser padre y estoy y no es que no me importa sino que incluso me alegraría que tú te conviertas en la madre de mis hijos toma ya eso es amor manera de vivir la sexualidad resumiendolo si ves que es muy palomilla así muy muy don Juan o muy don Juana por decir alguna cosa déjalo 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 ¿ok? bien ahora los defectos en una persona son inevitables ¿ok? sí todos tienen un defecto ¿ok? la pregunta que tú tienes que hacerte es pensar piensa en el defecto de tu novio piensa en el defecto de tu novia el que más te moleste y pregúntate ¿estoy dispuesto a vivir con ese defecto toda la vida? si no estás dispuesto te falta un poquito todavía o no lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto pero esto chicos esto es muy importante hay una frase del padre Jorge Lorien que dice el amor vence a la muerte pero un pequeño defecto a la larga puede vencer al amor a veces los matrimonios se rompen por tonterías un pequeño defecto que llegó que llegó a vencer al amor cuidado hay que estar atento a todo es por eso que el amor es delicado se fija en todo se fija en todo lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto que es aceptación y mejora muchos tienen la idea trágica en la cabeza de que amor es aceptar al otro tal cual es no, no si tú aceptas al otro tal cual es estás firmando tu condenación una chiquilla una vez hablando de que el amor exige de que el amor exige mejoras la chica levanta la mano y me dice no, pero eso no es amor el amor es aceptar al otro tal cual es y me quedan diez minutos el amor es aceptar al otro tal cual es y yo le digo bueno acaso tú cuando le vas a alquilar tu casa a alguien no exiges condiciones y la chica me dice claro una serie de condiciones para que cuide mi casa con mayor razón si le exiges condiciones a alguien que se va a meter en tu casa más condiciones tienes que exigirle a alguien que se va a meter contigo tú vales más que tu casa creo yo y si no pásame la casa porque estoy necesitando una ok entonces el amor exige mejora amar es buscar el bien del otro y el otro debe ser capaz de aportar positivamente de aportarle positivamente a mi bien ojo el amor no es unidireccional es mutuo ok es mutuo esa capacidad de bien que tú tienes para el otro el otro tiene que tener para ti si no cuidado ok entonces aquí hay que distinguir una cosa es el interés que exige mejoras y otra cosa es el amor auténtico ok el amor exige mejoras claro que sí y son todas y son sobre todo las que atañen a los defectos morales o a los pecados si queremos así decirlo ok si yo me enamoro por ejemplo de una chica borracha ok que no es el caso ok por si acaso pero si me enamoro de una chica borracha lo primero que le voy a exigir si es que ella quiere tener un matrimonio conmigo es que deje la borrachera y no es que yo sea interesado es que yo quiero su bien porque la primera beneficiaria de esa mejoría es ella y después yo porque está conmigo porque me ama el amor exige tiene el listón bien alto el amor dentro de este noviazgo que nos que es una etapa de discernimiento y que con la ayuda de Dios nos ayudará a llegar al amor para siempre al amor eterno hoy en día se cuestiona una cosa y es el matrimonio yo la amo pero casarme no no te pases porque no no o sea no simplemente no ya no entra en mi cabeza realizar el matrimonio y menos si es católico ok entonces este amor que decimos que lo queremos para siempre y que se cultive en el día a día exige cosas concretas y lo primero concreto que tú puedes para que tú puedes hacer para tener un amor para siempre es el compromiso eso es el matrimonio el matrimonio es compromiso porque te amo soy capaz de comprometerme contigo para amarte día a día el matrimonio es una exigencia del amor auténtico cuando se comprometa contigo es porque te ama si no está dejando la puerta abierta a poder largarse cuando quiera cuidado así no se va a crear ningún para siempre porque las parejas muchas parejas se juntan y se separan y dicen menos mal que no nos casamos digo no si te hubieras casado quizás no te hubieras separado ¿por qué? porque te comprometes con la relación te comprometes con el otro cosa que no pasa cuando hay ausencia de matrimonio cuando hay ausencia de compromiso el matrimonio es compromiso nosotros los católicos lo hacemos delante de un altar y Dios lo elevó a la categoría de sacramento bien por ti bien por ti ok pero es compromiso de base es decir a cualquiera le entre en la cabeza si me amas comprometete conmigo y después yo te daré todo incluido mi corporalidad si no antes no me lo exijas ¿por qué? porque ¿qué garantía tengo yo de que mañana te vas a ir? me pides que te entregue todo cuando tú no me has entregado nada una patada te voy a dar una tontería ah sí la castidad la castidad es otra de esas palabras que causan repugnancia entre los jóvenes ¿no? dicen castidad castidad sí castidad ¿qué es la castidad? la castidad ok es la moderadora de las tendencias sexuales la castidad no es la negadora la castidad no consiste en decir no, 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 no si tuviera así la castidad pues quizás este es un poquito reprimido la castidad no es eso la castidad modera las tendencias sexuales y las encausa de acuerdo a un plan de vida es decir si yo quiero casarme lo que va a ser la castidad es esto es que yo voy a ir por la calle voy a ver una chica súper guapa que quizás me puede insinuar y lo que voy a hacer lo que va a ser la castidad es coger mis tendencias sexuales y orientarlas hacia mi futura esposa en el momento indicado y así voy a poder amar a través de la castidad la castidad es lo que nos permite amar de verdad incluso dentro del matrimonio gracias a la castidad dentro del matrimonio amaremos a veces con la realización del acto sexual y otras con la abstención del acto sexual el acto sexual es una parte chiquita de la vida matrimonial es lo que estamos como que obsesionados con el sexo 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 no no es una parte chiquita entonces esta castidad que modera nuestras tendencias sexuales nos permite en el noviazgo que es un discernimiento tener las tendencias en su justo orden es decir la tendencia sexual tiene que estar sometida a la razón porque si no no voy a pensar voy a estar igual que el perro que recibo un estímulo y me voy detrás cambio la razón no la razón ¿qué es lo que va a hacer? puede que tú recibas un estímulo pero gracias a que practicas la castidad la razón va a moderar esas tendencias sexuales y las ven causar allí donde tengan que estar ¿por qué? porque las tendencias sexuales son buenas muy buenas yo siempre digo ¿tienes tentaciones contra la castidad? ¿muchísimas? bien por ti me alegro genial modéralas encaúsalas hacia esa mujer o hacia ese hombre que Dios te dio para que puedas amarla a través de esas tendencias sexuales también y no para que te descarriles y te vuelvas un desgraciado por culpa de las tendencias sexuales ahora al grano lo que va a hacer la castidad es permitirme discernir de manera correcta si esa persona es la adecuada para mí ¿qué pasa en muchos noviazgos o en muchas relaciones? nos ponemos juntos besito, camita, bracito sí me quedan 5 minutos ok beso, cama, bracitos ah sí nos llevamos muy bien tal y cual casémonos nos casamos o nos vamos a vivir juntos y a los 3 meses o al año pues este es un desgraciado o esta es una desgraciada es insoportable claro ¿qué esperas? si el sexo o la no moderación de tus tendencias sexuales ha impedido el ejercicio de tu razón acuérdense que el amor es un acto racional es por eso que exige que las tendencias sexuales estén bien dominaditas porque si no va a ser un peligro fuera y dentro del matrimonio cuidado entonces ¿a mí qué rayos me da la castidad? la castidad me va a permitir tener un margen de error mucho menor al que los otros puedan tener al que todos los otros novios puedan tener a la hora de casarse si yo llevo un novias o casto tengo menos posibilidad de equivocarme a la hora de elegir la castidad no está hecha para los curas o para las monjas bueno que también pero nos han hecho creer que la castidad es solamente para los curas o para las monjas la castidad está hecha sobre todo para nosotros porque al cura nadie le va a sacar la vuelta nadie le va a ser infiel a la monja tampoco a ti y a mí sí es por eso que si te metes con alguien asegúrate que tenga el dominio de sus tendencias sexuales para que cuando reciba tentaciones que hoy en día abundan no sé si te has dado cuenta pueda orientar sus tendencias sexuales hacia ti porque las tendencias sexuales hacen parte del amor conyugal de allí que vengan los hijos si no no habría hijos esto es la castidad es importante no tanto para el cura o para la monja para nosotros para nosotros para lo que buscamos el amor en una relación de dos ah sí modestia esa modestia como decía modesta tu abuela ¿no? no modestia sobre todo para nosotros la modestia es el custodio el poder el poder es el custodio de la castidad de nada sirve que yo quiera hacer casto con mi novia si por la casa qué sé yo andamos medios desnudos no voy a poder porque soy hombre y tengo mis tendencias ¿sabes? no voy a poder entonces ¿qué es lo que hace esta modestia al grano tiene una doble función una oculta los valores sexuales para mostrarte el valor de la persona ejemplo aquí está Mengana ¿ok? y está eso mal vestida ¿ok? se le acerca Mengano y le dice hola ¿qué tal? ¿cómo estás? y le dice estoy bien y Mengano se distrae por cosas que Mengano está mostrando y que no debería mostrar y dice sí, está muy bien ¿qué pasa? que Mengano se está olvidando de Mengana y se está fijando solamente en partes de Mengana ¿eh? pero ¿qué pasa si una chica es modesta? si una chica es modesta todo aquel que se le acerque se le va a acercar no por lo que la chica le pueda mostrar sino por lo que la chica es en realidad ¿cuántas chicas dicen no, estuvo conmigo una semana y se fue la chica del colegio? le digo claro si te conoció en un chorcito así y en un polito así es normal que apenas pase otra candidata mejor se desvíe como dice un por ahí un chico si vas por la carne si vas por la calle mostrando carne no vas a encontrar un hombre vas a encontrar un carnicero que apenas vea algo mejor adiós y ahí hay que tener cuidado ahí hay que tener cuidado porque está en juego nuestra propia felicidad nuestra propia felicidad bueno fuera que esté en juego el bien de la sociedad me interesa un pepino que se derrumbe me da igual está en juego mi felicidad mi felicidad es por eso que importa tanto y la modestia ayuda a este amor ya dentro del matrimonio podrás mostrarte en tu total desnudez ok porque estarás segura de que ese hombre de que esa mujer te quiere a ti en tu totalidad te ha aceptado a ti toda entera y se la ha jugado por ti ahora es tu esposo y por eso tú puedes entregar libremente tu corporalidad es decir la modestia es un presagio del amor auténtico ah que lindo la 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 inmodestia roba miradas la modestia roba corazones porque creen que hay tantos hombres a los pies de la Virgen María el prototipo de modestia la roba corazones ahí está la Virgen María la inmodestia es una porquería bueno podría decir más cosas pero voy a quedar callado eso pues nada resumiendo el amor el amor auténtico no es sentimiento ni pasión es decisión ok que necesita una voluntad libre que va a buscar el bien del ser amado y se va a mostrar sobre todo en momentos difíciles a través del sacrificio el sacrificio es una posibilidad de demostrar que te amo eso es el sacrificio ok pues nada yo aquí llego suficiente hola bueno agradecemos no me dejan decidir yo quiero vivir no no no